El pilar fundamental y en el que se basan la gran mayoría de los precios públicos es la integración, la integración de todo estratos económicos, de etnias, de culturas Porque una educación libre significa igualdad para todos Si a lo mejor no tienes los medios, tu medio es el esfuerzo y esa es la mejor herramienta y el mejor valor que le puede entregar la educación pública Valores que sirven como para toda la vida, la humildad, el ser siempre uno mismo La educación pública es súper inclusiva y no te preguntan tu apellido o de dónde vienes sino que te reciben y te aceptan Más que nada creo que la valoramos después que crecemos La educación debería ser gratis y justa para todos, sin desigualdad No sé, conocer otras habilidades, conocer también como mucha gente de distintos estratos sociales, calidad humana El colegio puede haber tenido falladas educacionales como cualquiera, pero lo más importante fue los valores como personas Es laica, bueno, es acogedora, igual no discrimina la educación La educación pública nos sirve para que seamos un país menos dividido, menos segregado Y la educación tiene que ser pública, gratuita El Estado tiene que hacerse cargo para que la gente pueda elegir con libertad No puede existir una educación para los pobres y otra para los ricos Creo que la educación pública es un derecho para todos y que todo un país, no tan solo el gobierno, tiene que trabajar en ello Si queremos ser un mejor país necesitamos que Chile cambie ahora Queremos una educación pública y gratuita Gracias por ver el video Gracias por ver el video